Una flor, un pájaro, una 38, todo nos puede emocionar, lo importante es tener una gran sensibilidad en el alma que nos permita comprender este mundo y preguntarnos para qué carajo trabajamos si después nos vamos a morir y no vamos a poder disfrutar de nuestro televisor de pantalla plana. Antes de mirar esta, miren esto. Busco mostrar mi visión del mundo, este es mi lugar, en la web, en MySpace, ahí todos pueden ver mi testimonio. Me estoy filmando, quiero mostrar mi propia tristeza, quiero mostrar mi alma, bajar las escaleras como quien baja a un infierno que no desea. Me hago filmar mi vida por mi novia Mirta, filmame Mirta que voy a dormir, estoy mostrando mi angustia mientras duermo. Soy un emo, soy un dark, como dark es dark, como dark tanyan, como el loco dark la libera. Mirta voy a hacer un programa que se llame el hombre y el hombro, así va a ser la foto. Soy músico y con mis canciones quiero mostrar la angustia de lo que día a día vivo en este mundo. ¿Qué le ves? Una coca. No, no hay coca, hay pecho. ¿No hay coca? Esto me inspiró un tema. No hay coca, hay pepsi, la muerte ya me invade. El universo es un absurdo, no hay dios. No hay coca, hay pepsi, la muerte ya me invade. No hay coca, hay pepsi, la muerte ya me invade. ¿Chiquito o buen jarrito? No sé, dudo, dudo. Esto me inspiró un tema. Mi psicólogo dice que soy muy creativo, mi papá piensa que soy muy pelotudo. Mi novia dice que soy muy creativo, pero piensa que soy muy pelotudo. Tengo hasta ahí. Busco como verme ante la vida, ante cualquier ser vivo. Todo habla de lo que somos, todo habla de la angustia. No entro. Soy la pelotita. Mirta, todos somos la pelotita que no entra. Y así desnudamos el vacío de la existencia. Ahí viene el palo. Ahí viene el palo, me va a pegar. ¡Uy! Tú hablas de la angustia, pero sobre todo soy músico. Tome. No tengo cambio, ¿no tengo más chico? No, no tengo más chico. Disculpa, no tengo cambio. No tiene cambio. No tengo más chico. ¿Qué? Esto me inspiró un tema. No tengo más chico. El señor no tiene cambio. Este es mi lugar. Estoy en la web. En my space. La angustia se hace carne. No hay nada después de la muerte. Solo la nada. Tú no estarías. No.